Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Ya hemos mencionado, incluso desde el pasado año, que este 2024 va a ser un año electoral. No solamente por la gran cantidad de elecciones que se celebran en todo el mundo, pero en esta nación, en noviembre, sin duda será una fecha en la que veremos la radiografía que en estos momentos define a este gran país. Lo cierto es que como elemento de campaña, sin duda, muchos de los estadounidenses se van a llevar en su bolsillo elementos muy importantes para elegir al próximo ocupante en la Casa Blanca. Si es que prefieren que sea el actual presidente de este país, Joe Biden, o si prefieren cambiar por otra opción. Fíjense, precisamente mañana, el lado tan permeable que representa en estos momentos una gran problemática para Estados Unidos, y es la frontera entre este país y México, será visitado por el presidente de esta nación, Joe Biden, y por el expresidente Donald Trump. Para hablar un poco sobre el contexto de esta gran cita mañana, que sin duda va a acaparar la atención de todo el país, nos conectamos por la vía digital con un amigo de esta casa, Jaime Flores, él es vocero del Partido Republicano para medios hispanos. Jaime, bienvenido, buenas tardes, cuenta regresiva para una fecha muy importante, para un día muy importante en que veremos el pulso de la opinión pública en torno a la balanza, aprobación o desaprobación de lo que es la actual administración o la propuesta que se sugiere. Bienvenido, por favor, ilústranos. Muchas gracias, José, es un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Pues mira, se necesitó que fuera un año bisiesto y además 29 de febrero para que el presidente Biden visitara la frontera. Es el problema más serio que tiene, es la crisis más grande que él mismo ha creado y no ha ido a la frontera. De hecho, es la segunda vez en toda su carrera, de más de 40 años como funcionario público, que el presidente de los Estados Unidos está visitando la frontera más importante de este país, con nuestro vecino más trascendental que es Inglaterra de los Méndicos. Además, que ha sido la causa de su crisis más difícil de resolver, más fácil de resolver si tomara la decisión de simplemente cerrar la frontera, pero más difícil porque le está trayendo serísimos problemas en la medida en que un porcentaje muy significativo de los votantes para las elecciones del 5 de noviembre considera que el tema más álgido, el problema más serio que estamos enfrentando en los Estados Unidos es el de la crisis fronteriza que ha permitido la entrada de más de 9 millones de inmigrantes indocumentados, que ha provocado una cantidad enorme de problemas a todos los niveles, no solamente económicos, de bienestar, sino también problemas de seguridad nacional, problemas de seguridad en nuestros vecindarios, en fin, todo esto que estamos viendo, lamentablemente, en las noticias, José, todos los días. Jaime, el desafío que tiene en estos momentos la Casa Blanca para tratar de arreglar un problema que ha arrastrado durante los últimos años, ¿considera el Partido Republicano que será imposible repararlo en los próximos meses? Definitivamente, aquí tenemos que diferenciar dos cosas que parecen iguales o parecen similares, pero que no son. Una cosa es el problema migratorio que tenemos, que lo hemos tenido por décadas, y otro es el problema fronterizo, la crisis fronteriza, que es algo que nació con esta administración, que ha crecido exponencialmente con esta administración y que podría resolverse muy rápidamente, simplemente si existiera la voluntad política. A ver, ¿por qué la diferencia? Porque creemos que sí hay que hacer una reforma migratoria, hemos estado empeñados en el Partido Republicano por años, en encontrar acuerdos, nos hemos equivocado, tanto del lado demócrata como del lado republicano, porque hemos querido meter demasiadas cosas dentro del mismo saco en la reforma migratoria, y deberíamos ir resolviendo una cosa por otra y una siguiente, y en fin, una por una. Por ejemplo, en el tema de los dreamers, de los muchachos que llegaron a los Estados Unidos con sus padres, que no cometieron ningún tipo de irregularidad, ellos no vinieron por su propia voluntad, que se han educado en los Estados Unidos, que no tienen otro país distinto de este, pues habría que regularizar su situación migratoria en los Estados Unidos y permitirles que se quedaran aquí. En eso parece haber consenso entre demócratas y republicanos, de manera que si esto se analizara separadamente, seguramente se resolvería lo mismo que los trabajadores temporales, en fin, otros temas migratorios, pero el tema es que metemos todo junto y es muy difícil poner de acuerdo a bancada republicana, más bancada demócrata, más intereses creados y todo eso. Ahora, ese es el tema migratorio, y el tema migratorio tendremos que resolverlo tarde o temprano, pero tenemos el tema fronterizo, la crisis fronteriza, que es algo que es el resultado de decisiones tomadas por órdenes ejecutivas por el presidente Biden desde que llegó a la Casa Blanca, por el propósito de desmontar lo que venía funcionando bien de la administración Trump, que era el muro fronterizo, del que se alcanzaron a construir 500 millas, pero que fue interrumpido por decisiones del Congreso, y también la política de permanecer en México, es decir, todo el mundo reconoce que los Estados Unidos tienen en su constitución, claro, el derecho de cualquier persona que llegue aquí a pedir asilo, pero mientras que resuelvan su situación con el asilo y ven que la documentación sea la apropiada, y sea justamente documentación verídica, pues esa persona debe permanecer fuera del país, y durante la administración Trump existía la política de permanecer en él. Ahora, Jaime, se ha criticado mucho lo que se corresponde con el Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, ha sido objeto y ha sido blanco de muchas críticas en funciones de lo que ha negado por un lado, y quizás la responsabilidad de la que todos aguardan al momento de salvaguardar la seguridad fronteriza. En este caso, todo está bajo lo que se corresponde a la Casa Blanca, pero, ¿en qué sentido en estos momentos se encuentra desprotegido el gobierno, la nación, el país, ante lo que ha sido la presencia de Alejandro Mallorca, allí en el Departamento de Homeland Security? A ver, Alejandro Mallorca ha sido un verdadero desastre, un fracaso total desde cualquier punto de vista en el Departamento de Seguridad Doméstica, no solamente por lo que tiene que ver con la crisis fronteriza, hay algo que yo en lo personal no le perdono a Mallorca, es que sí cuando se produjeron los hechos del 11 de julio, hace un par de años, en Cuba, la gente salió a protestar por el derecho a tener libertad, recuperar su democracia, a ser gobernados por gente que ellos mismos escogieran. En esas protestas, lo único que se le ocurrió a Mallorca salir a decir fue que ni se les ocurra venir a los Estados Unidos. Caramba, si alguien merecía ser tenido en cuenta para una solicitud de asilo, eran esas personas que estaban protestando en Cuba por un derecho que nosotros consideramos básico, que no estaban haciéndole mal a nadie, que no estaban ni armados, ni significaban ningún riesgo para nadie, y que muchos de ellos, entre otras cosas, tendrían derecho a venir a los Estados Unidos porque con seguridad tendrían parientes o personas relacionadas. El señor Mallorca decidió cerrar la puerta de eso, entre otras cosas, sin que nadie le hubiera preguntado siquiera sobre el tema. Al mismo tiempo, lo que Mallorca ha sido es el abanderado de una política, de esta administración y del partido demócrata, que quiere simplemente traer gente de fuera del país para convertirlos en ciudadanos más tarde o más temprano, y poder ganar de aquí en adelante todas las elecciones. Es decir, lo mismo que hacen los Daniel Ortegas en Nicaragua, los Nicolás Maduro en Venezuela, o cualquiera de estos dictados suelos africanos o medio orientales, que es tomarse el poder de una forma democrática para después romper esa misma democracia y perpetuarse en el poder para siempre, es lo que están haciendo los demócratas con la inmigración ilegal. Ese es el propósito. Al mismo tiempo que ellos estaban permitiendo la entrada de millones de personas por la frontera, estaban proponiendo ante el Congreso que se aprobaran leyes que permitieran que la gente pudiera votarse sin la necesidad de identificarse, lo que permitiría que todos estos inmigrantes indocultados pudieran votar en las próximas elecciones. Jaime, te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes. Tenemos que hacer una muy breve pausa y continuamos hablando de la otra expectativa que existe. Mañana es un día que cuenta con dos caras. Un lado de Texas va a ser visitado por el presidente Joe Biden y otro extremo, allí va a estar el expresidente Donald Trump. ¿Qué se espera al respecto? Quiero tu explicación y la reflexión. A continuación estamos conectados por la vía digital con Jaime Flores, él es vocero para medios hispanos a nivel nacional del Partido Republicano.